Es verdaderamente encantador, es increíble, es notable como estos modelos realzan la figura femenina convirtiendo la imagen y semejanza de nuestra querida y nunca bien ponderada Cleopatra ¿Cleopatra? Yo no la conozco, ¿en qué cabaret trabaja? ¿Qué cabaret? ¿Cómo cabaret? Ningún cabaret, Cleo, Cleopatra, reina del Lilo, en Egipto Marco Antonio Julio César, famosa por su belleza y sus baños de leche de cabra